...de aspirar a convertir a Málaga en la capital del turismo cinematográfico con rutas de cine para recorrer los lugares de la provincia en los que se han rodado y se pegarán importantes turistas. Yo creo que crea empleo, empleo cualificado y beneficios empresariales que no solo alcanza el sector audiovisual y la industria de la rodada. Por lo tanto vamos a trabajar para hacer esta industria mucho más competitiva que ya lo es, hacer un gran foco de cualificación y un centro de producción de ideas.